Para toda la gente que está llegando a señores, se acaba de filtrar, se acaba de filtrar los resultados de Royal Rumble, los regresos sorpresas, las entradas de las super estrellas de hombres y de mujeres, como ven tú aquí, ahí están entrando, esta es la de los hombres, Jey Uso número 1, Solso Cua número 2, Ricochet, Vengo Venga y el final, CM Punk dice winner, abajo, ganador, el número 20, creo que es el 24, el 27, creo que CM Punk, este de las mujeres, Becky Lynch es el número 1, y aquí abajo dice Sacha Banks, número 30, la ganadora Bailey Bailey, y como ven aquí, esta es la cartelera oficial, según dicen los rumores, esto puede ser que sea mentira, Muchos fanáticos están enojados de que esto sea verdad, muchos fanáticos, los amigos Cirilo que está ahí, mucha gente está enojada, mucha gente no está contento con esto, ¿Qué tú opinas en los comentarios? ¿Enojados? ¿Qué tú opinas de esto? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Será esto real? Repito, se han filtrado imágenes de los posibles resultados del Royal Rumble, como ven aquí señores, las entradas de las féminas se han revelado, y muchos fanáticos están vuelto locos, esto es algo que nadie, repito, nadie esperaba, nadie esperaba que esto sucediera, Mucha gente está como que, ¿huh? Wait a minute, que CM Punk gana el Royal Rumble, dice aquí, a ver, CM Punk dice aquí abajo, número, aquí abajo dice CM Punk winner, ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? Ahí está Cody Road, aquí dice X-Pac, va a estar aquí de sorpresa, X-Pac, hold on, wait a minute, esto o será esto solamente un simple rumor que un fanático creó para llamar la atención, y para poner los fanáticos a pensar, ¿no? A poner los fanáticos creativos, el regreso de Sacha Bank se confirma si esto es verdad, saludo para Cedrilo que está ahí en el chat, saludo para Frank, estoy compartiendo este link con la gente de YouTube, prende tu like, activa la campana, estamos en vivo. Oh, señores, ¿qué opinan ustedes, señores? Yo sé que Triple H tiene que estar muy enojado, si esto es cierto, muy, muy enojado, si esto es cierto, créeme, Triple H tiene que estar tirando fuego por la boca, tú te imagines que le hagan revelado su plan maestro para lo que viene siendo el rollo Rumble, y que tú hagas preparado esta cartelera de los hombres, bien preparada, bien hecha, déjame asegurarme que muestre todo, voy a mostrar todo completamente. Wow, Triple H tiene que estar aquí enojadísimo. Vamos a mostrar aquí, señores, vamos a leer esto parte por parte, aquí está, ok, aquí está completa. So, si hacemos el breakdown, rompemos estos pasos por pedazos, como ustedes están viendo en la pantalla, prende tu like, activa la campana, Santo Domingo City in the house, prende tu like, hasta la campana, señores, miren, miren para allá, miren para allá. So, en esta cartelera que se ha revelado, este line-up, solo para Juan Camilo, la lupa que está ahí a Ricardo, lo dice aquí, ellos recuerdan que las entradas para Ray Rumble son aleatoriales. Sí, 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 saludos para Daniel, saludos, Daniel, ¿cómo estás? So, miren, señores, se reveló este dato. Si ustedes ven aquí claramente, vamos a ir parte por parte, vamos a romperlo parte por parte. Número uno, Jey Uso, Monday Night Raw. Número dos, Solo Siokoa, SmackDown. Número tres, Ricochet Raw. Número cuatro, Grayson Wall, SmackDown. Shisigen Nakamura. Número cinco, como aquí el seis, es una leyenda. X-Pac, que no tiene ningún bando, ni SmackDown ni Raw. Pero si bajamos para acá abajo, ven el número aquí de Carmelo Hayes, número 13, de NXT, va a estar en el Royal Rumble. Y si ven el número 10, Cody Rose, el runner-up, está aquí en el número 10. Pero si seguimos bajando, más para abajo, y tú pones atención claramente. Ahí está The Miz, Drew McIntyre, ahí está The Miz, Blah, 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 Blah. Seguimos bajando. Ah, diría yo, número 30, 29, 20, número 28, CM Punk. Lo ven ahí, CM Punk. Y al lado dice Winner, ganador. CM Punk. Gunter, número 30. Sí, déjame ver, déjame darle un poquito de zoom. Déjame darle un poquito de zoom, déjame darle un poquito de zoom. Ah, ese no se ve bien. No se ve bien lo de abajo, no se ve bien. Déjame ver, estamos quedándole zoom, a ver si se puede entender. Ah, ese dice ahí, no sé cuál es el 29, pero lo importante que dice ahí es CM Punk. CM Punk, como ven ustedes ahí, dice que va a ser el ganador. Según reportan aquí, esta noticia. Déjame buscar aquí la imagen, otra vez quita la imagen. CM Punk es el ganador, si ustedes ven ahí el dato. ¿Qué dice el chat? ¿Será esto falso? Dice aquí en el comentario. Él mandó una lista de los primeros cinco que iban a entrar y ya te la mandó. Sí, sí, yo tengo esa lista. Dice aquí, Juan Camilo, CM Punk es el ganador según ese line-up. Claro, esto señores, esto según este line-up, esto puede ser que sea falso. O puede ser que si fue verdadero, Triple H haga cambios y diga, no, 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 no. Esto no lo vamos a hacer así. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que alterarlo porque ya los fanáticos están, ya saben cuál va a ser el resultado. Y si vemos lo de las mujeres, ahora, las mujeres, las mujeres, si tú ves las mujeres, perdón, tu likes, este es de las mujeres, Becky Lynch, número uno, Monday Night Raw, Nia Jax, número dos, Zoe Stark, número tres, Chelsea Green. Pero si nos vamos a ver aquí, un posible regreso, Diona Purazo, Diona Purazo, un posible regreso. Pero si ven aquí, número veintiséis, Jada Cargill. Pero la ganadora según este line-up es Bailey Bailey, cabrones, Bailey Bailey, la próxima campeona. Y esto puede ser que prepare la historia contra su compañera E.S.K.I. O puede ser que WWE agarre un dato muy diferente. Otro dato en este line-up que tengo que mencionar es número treinta, Sacha Banks. Sorpresa. Sacha Banks y Jada Cargill en un mismo ring del rollo Rumble, cabrón. Shit. No, man, no, 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 no. That would be crazy. Es otra locura. Tú te imaginas, Jada Cargill, un face-up, un cara-a-cara contra, contra, Jada Cargill, un careo con Sacha Banks, cabrón. Holy shit. Así que Daniel, número treinta y nueve fue LA9. Míralo bien. Yo estuve un rato mirándolo eso y después pude ver que era LA9. Gracias, amigo Daniel, por ese dato. La de los hombres. Déjame ver la de los hombres. Él está hablando del line-up de los hombres. Él dice que es LA9. Ok, el 29 es LA9, de los hombres. Ah, LA9 con un pequeño careo con CM Punk. Pero hablando de las mujeres, el regreso de Liz Morgan hay número 29. Uuuu, en las mujeres. Estamos de vuelta con las mujeres. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo interesante de las mujeres. Entonces, a ver, Tiffany Stratton de NXT va a estar ahí. Tiffany Stratton de NXT va a estar ahí en este rollo Rumble. Si es verdad que esto se da. Dice aquí en los comentarios, si gana Bayley Bayley me vuelvo loco mejor. La mejor usadora de la historia. XD. Ah, yes. Mi pana, yes, yes, yes. Señores, ¿será verdad esto? ¿Será mentira? Yo quiero escuchar tu opinión sobre este dato. Repito. Esto no es nada confirmado. Es solamente unas informaciones que se han diqueliqueado. Se han diqueliqueado. Se han diqueliqueado. Se han filtrado. Unos fanáticos dicen que es falso. Otros fanáticos dicen que es verdad. Ahora, sí, hablando del tema de Sasha Banks, había una noticia que salió en esta semana de que Sasha Banks está hablando para llegar a un acuerdo con WWE sobre su contratación y de que la tipa quería más dinero del contrato que tenía Charlotte Flair. So, de que hay conversaciones con Sasha Banks, lo hay. Ahora, ¿será cierto? ¿Será falso? ¿Y por qué no sale el nombre de AJ Lee en este line-up? Juan Camilo, Juan Camilo. Aclarame eso ahí, Juan Camilo. Tú que trabajas con la WWE. Dice aquí en los comentarios. Ahí aparece que Sasha Banks va a quedar segunda. Dice lo que me dice. Ah, amigo Hogan. Yes. Señor Hogan, después de que puedan mandar a Sasha Banks a SmackDown y la matina también de historia con Damage Control. Uh. 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 Tú te imaginas. Dame un segundo. Ya me voy a compartir este link con la gente de Fade de YouTube. Spoilers de Royal Rambo. Ah, come on. Tú te imaginas. Un segundito, señor. Un segundito. One moment, please. Uh. Señores. ¿Qué opinan en el chat? Voy leyendo comentarios en el chat. Spoilers de Royal Rambo. Voy leyendo los comentarios en el chat. ¿Qué opinas en el chat? ¿Qué opinan en el chat? Estoy acompañando esto con la gente de YouTube. Aquí vamos. Seguimos comentarios. La liquea del siglo, dice Juan Camilo. La liquea del siglo. Shhh. Papá. Oye, Triple H tiene que estar botando sangre de la cabeza. Diciendo. Estos cabrones. Me liquearon mis malditos planes. Alguien va a tener que salir despedido de esta vaina. Así que los comentarios, amigo Hulk Hogan. Ellos, según eso, hay un 70% de las mujeres serán de Monday Night Raw. Oh, shit. Déjame ver. Dame chequear bien. Dame chequear bien. Sí. 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 Según esto, sí. Hay muchas mujeres. Si tú ves todos los rojos, es de Monday Night Raw. Alguien va a perder su maldito trabajo esta semana. Ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro. Oh, man. Oh, man. Alguien no va a tener trabajo para el año nuevo. Se jodió el trabajo de alguien. Te lo juro. Alguien se le jodió la Navidad. Te lo prometo. Pa' tú di que liquear di que estas imágenes un par de semanas antes del Royal Rumble, cabrón. Y dañar todos los planes, el dinero que han investido. Vamos, aquel dinero, señores, la WWE invirtió su dinero para que este Royal Rumble haga sorpresas. Tú me entiendes. A estas supertrías se le pagan. Tú me entiendes. Se me metió en el Triple H, voy a su casa, le hago el peregría a ese cabrón. Que me liqueó la vaca de esta vaina. Yo te lo prometo, manito. Te lo prometo. Triple H, triple nariz. Triple Z, 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 Z. Vas a estar muy enojado. La única forma que este Royal Rumble no esté enojado es que un fan, un fanático creó esta lista y la creó para crear este rumor, para prender las redes sociales. Sigue el comentario. Huck Hogan, no. Keith Lee, cuidado que te despiden a ti. Pinche cabrón. No, señores. Es que yo viendo esta lista, yo aquí objetivamente viendo esta lista, esta lista tiene muy, muy buenos planes y muy buenos regresos. El dinero que se invirtió para atraer a una Sacha Banks para atraer a todas estas superestrellas hay un buen dinero invertido, señores. Vamos a ser sinceros. Y si tú le das para acá, ahí tenemos a X-Pac y tenemos a CM Punk allá abajo, tenemos a Carmelo Hayes. Hay un dinero invertido, señores. Hay un dinero invertido. Créanme. Créanme. Esto, esto... Bueno, alguien se jodió. Alguien se lo van a joder ante la Navidad. Ante el Año Nuevo. Así que lo comenté, el amigo Legend Killer. Se prendió esta vaina con triple nariz. Así que, amigo, Throwbacks 2. Tony Khan le pagó alta para que le filtren eso. Ja, 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 ja. Yo, Tony Khan. Triple sexo, baby. Triple sexo. Tú te imagines que Tony Khan dijo, Fuck it. Fíltrame esa vaina. Te voy a dar 10 mil dólares. Fíltrame toda esa vaina. Jódele el paper. Yo a la W Lee. Jódele toda esa mierda. Como los tiempos de WCW, ¿no? ¿Te acuerdan o no? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan o han escuchado esto, las historias. Que WCW, como los Monday Night Raw a veces antes, eran pregrabados. WCW, liqueaban los resultados de Monday Night Raw. Por ejemplo, hubo un momento épico. Una noche que Mick Foley se convirtió WWE Champion. WCW lo había anunciado antes para dañarle a los fanáticos la experiencia. ¿Tú te imaginas que se está dando una de esas aquí? No, 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 no. Aunque fue un sarcasmo del muchacho en los comentarios. Tony Khan, let's fucking go. Líquame esa mierda rápido, cabrón. Tío, legend killer, expa con 51 años de edad entrando a Royal Rumble. Ja, 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 ja. Men's Royal Rumble número 26. Número 26. Oh, shit. Líquame esa mierda rápido. No sé quién es el chat, mi panita. Vamos a ver qué voy a decir aquí. Men's Royal Rumble. Líquame esa mierda. ¿Cuál, según esa lista, cuál es según esa lista número 26? Vamos a ver, número 26. El diablo. Vamos a mirar bien, para todos mirar bien. Está borroso, ¿ves? Let me see, let me see. Let me see, let me see. Let me see, un segundo. Ahora, un segundo, un segundo. Está borroso. Déjame refrescar la página. Shit, man. Ok, here we go. Vamos a darle zoom, vamos a darle zoom. Cabrón, por eso que tenemos el zoom aquí. Número 25. No, esta es la mujer. Esta es la mujer. Oh, Rhea Ripley también está aquí. Se me olvidó mencionar. Rhea Ripley número 25. Rhea Ripley número 25. Shit, man. Es alguien de SmackDown. Eso no se ve, manito. Yo no tengo los ojos así tan buenos, ¿no? El que me adivine ese número, bueno, ya. Alguien me dijo que L.A. Knight es el número 28. ¿Y quién es el número 26, 27? Ahí están los expertos leyendo spoilers. Aunque a mí los muchachones que son expertos leyendo spoilers, que me lean esto aquí. Yo. Ahí no puedo. Ahí no puedo. En eso, Juan Camilo, todo un duro Seguro que no era así Sí, 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 claro que sí Ey señores Tony Khan dijo Liqueame esa vaina, por favor, liqueame esta mierda Que WWE quiere jugar sucio, liqueame Liqueame todo eso Tony Khan dijo Liqueame toda esa vaina Oh shit Ok, ok señores, ok señores Ok señores, vamos a brincar señores La segunda parte de este stream